¡Suscríbete al canal! Y los muchachos con heroísmo saben ganar y también saben perder Nosotros también con entusiasmo te mostramos con fervor Que tu bandera azul y blanca es digna de admiración Y en los campos del deporte es glorioso tu pendón La muchachada del expreso siempre demuestra gran corazón Hasta el final de los partidos siempre luchan con entusiasmo y valor Ese arquerito y los vulvas que da gusto verlos jugar La línea media y la delantera se desempeñan con tesón Porque la barra del expreso los alientan de corazón Siempre adelante es la consigna que de los hinchas es un mandato Siempre adelante hasta triunfar Siempre adelante con bravura sin igual Y en los campos del deporte es glorioso tu pendón La muchachada del expreso siempre demuestra gran corazón Hasta el final de los partidos siempre luchan con entusiasmo y valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!